El último profeta, Juan dijo Espíritu Santo y fuego Tú eres mi Dios Tú eres mi Rey Que alabaré Jesús por todo mi corazón Sí Señor, Tú eres mi Dios Tú eres Espíritu Santo y fuego Bautizamos con Tu poder Tú eres mi Dios Tú eres mi Rey Te alabaré con todo mi corazón Tú eres mi Dios Tú eres mi Rey Te alabaré con todo mi corazón Tómame, lléname con Tu Espíritu Tómame, lléname con Tu Espíritu Yo quiero sentir, quiero sentir el fuego de Tu poder Yo quiero sentir, quiero sentir el fuego de Tu amor Tómame, lléname con Tu Espíritu Tómame, lléname con Tu Espíritu Yo quiero sentir, quiero sentir el fuego de Tu poder Yo quiero sentir, quiero sentir el fuego de Tu amor Cristo 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 Salva Cristo Bautiza con poder Aleluya Aleluya Tómame, lléname con Tu Espíritu Tómame, lléname con Tu Espíritu Yo quiero sentir, quiero sentir el fuego de Tu amor Yo quiero sentir, quiero sentir el fuego de Tu amor Tómame, lléname con Tu Espíritu Tómame, lléname con Tu Espíritu Yo quiero sentir, quiero sentir el fuego de Tu poder Yo quiero sentir, quiero sentir el fuego de Tu amor Tómame, lléname con Tu Espíritu Tómame, lléname con Tu Espíritu Tómame, lléname con Tu Espíritu Yo quiero sentir, quiero sentir el fuego de Tu poder Yo quiero sentir, quiero sentir el fuego de Tu amor Tómame, lléname con Tu Espíritu Tómame, lléname con Tu Espíritu Yo quiero sentir, quiero sentir el fuego de Tu amor Yo quiero sentir, quiero sentir el fuego de tu amor Tómame, lléname con tu espíritu Tómame, lléname con tu espíritu Yo quiero sentir, quiero sentir el fuego de tu poder Oh Padre Gracias Señor, gracias Señor Encontrarme sin esfuerzos, triste y sedentar Sin la voluntad necesaria, seguir adelante Haz tú mi Señor, me extendiste tu mano y me tocaste Y un fuego sobrenatural, invadió todo mi ser Música 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 El fuego del Espíritu Santo es de mi corazón Para guiarme con la palabra del Señor Para guiarme con la palabra del Señor El fuego del Espíritu Santo es de mi corazón El fuego del Espíritu Santo es de mi corazón Para cantar, para cantar, danza, en el Espíritu y en verdad Para cantar, danza, en el Espíritu y en verdad Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para cantar, danzar, en espíritu y en verdad. Para cantar, danzar, en espíritu y en verdad. Amado hermano, cuando te sientas desmayada, busca el fuego del Espíritu Santo y Él te ayudará y te motivará en la obra del Señor. Música Exalten a Dios con sus gargantas y con espada de dos filos en sus manos. Adelante hermano en la distinción, trabajando en la obra misionera del Señor. Música Música Y un saludo especial para nuestra hermana María Elena Vilches, por su apoyo incondicional. Que Dios te bendiga grandemente y siga peleando la buena batalla de la fe. Música 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 El enemigo vendrá por un camino, por siete caminos huirá. Música 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 Para que todos seamos como tú, Padre y yo, Padre y yo, que también ellos sean uno de nosotros. Para que todos seamos como tú, Padre y yo, 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 Padre y yo. Música 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 Saludamos al Ministerio de Alabanza y Adoración, Nueva Palestina, Música 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 Paz de ti yo soy, de tu cuerpo, oh mi Jesús Rama del buen olivo, yo quiero dar frutos, oh Señor Paz de ti yo soy, de tu cuerpo, oh mi Jesús Rama del buen olivo, yo quiero dar frutos, oh Señor Paz de ti yo soy, de tu cuerpo, oh mi Jesús Rama del buen olivo, yo quiero dar frutos, oh Señor Paz de ti yo soy, de tu cuerpo, oh mi Jesús Rama del buen olivo, yo quiero dar frutos, oh Señor Rama del buen olivo, yo quiero dar frutos, oh Señor Queremos dar frutos, oh Adonai Hermanos míos, bienvenidos a la presencia del Señor Porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Un grito de juventud Un grito de juventud Bienvenidos a la presencia del Señor Bienvenidos a la presencia del Señor Bienvenidos hermanos a la presencia del Señor Prepara tu corazón, el Señor está aquí Prepara tu corazón, el Señor está aquí Bienvenidos hermanos a la presencia del Señor Bienvenidos hermanos a la presencia del Señor Prepara tu corazón, el Señor está aquí Prepara tu corazón, el Señor está aquí El Espíritu Santo está descendiendo, siento, siento, siento el poder de Dios El Espíritu Santo está descendiendo, siento, siento, siento el fuego de Dios El Espíritu Santo está descendiendo, siento, siento, siento el poder de Dios El Espíritu Santo está descendiendo, siento, siento, siento el fuego de Dios Donde están reunidos, dos o más en mi nombre En medio de ellos yo estoy, dice el Señor Con alegría y júbilo, santemos todos al Señor Con alegría y júbilo, santemos todos al Señor Cantando nuestros corazones, cantico nuevo al Señor Cantando nuestros corazones, cantico nuevo al Señor El Espíritu Santo está descendiendo, siendo 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 el poder de Dios El Espíritu Santo está descendiendo, siendo 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 el fuego de Dios El Espíritu Santo está descendiendo, siendo 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 el poder de Dios El Espíritu Santo está descendiendo, siendo 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 el fuego de Dios El Espíritu Santo está descendiendo, siendo 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 el poder de Dios Vamos hermanos, abramos nuestros corazones y digamos al Espíritu Santo Lléname de ti Cristo, 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 Cristo Lléname de ti Lléname de ti, Espíritu Santo Lléname de ti, Espíritu Santo Que yo quiero más y más de esa unción Lléname, lléname, lléname de ti Que yo quiero más, sin falta esa unción Santúrame, santúrame, santúrame oh Señor Santúrame, santúrame, santúrame oh Señor Que yo quiero ser limpio de corazón Que yo quiero ser limpio de corazón Tu palabra es mi luz y tu espíritu es mi guía Y así tus promesas y tu amor estarán en mi corazón Tu palabra es mi luz y tu espíritu es mi guía Tu promesas y tu amor estarán en mi corazón Tu promesas y tu amor estarán en mi corazón Que yo quiero más, sin falta esa unción Que yo quiero más, sin falta esa unción Santúrame, santúrame, santúrame oh Señor Santúrame, santúrame, santúrame oh Señor Que yo quiero ser limpio de corazón Que yo quiero ser limpio de corazón Lléname, lléname, lléname de ti Lléname, lléname, lléname de ti Que yo quiero más, sin falta esa unción Que yo quiero más, sin falta esa unción Santúrame, santúrame, santúrame oh Señor Santúrame, santúrame, santúrame oh Señor Que yo quiero ser limpio de corazón Que yo quiero ser limpio de corazón Que yo quiero ser limpio de corazón Muchos, muchos nos preguntan ¿Cuál es el motivo de mi alabanza? Y nosotros siempre les hemos respondido de esta manera El motivo de mi alabanza es porque Él me ha salvado Con su gran poder me ha mostrado Que Él es Dios Poderoso, victorio de mi alabanza es porque Él me ha salvado Su gran poder me ha salvado Víctor de mi alabanza es porque Él es el que me ha salvado Él es la que la Gol de mi alabanza es porque Él es el que me ha salvado ¡Bienvenido! Tú, fuerte, 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 eres tú, oh mi Señor Santo, fuerte, digno, grande, eres mi Dios Cristo, 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 Cristo El motivo de mi alabanza es porque Él me ha salvado Con su gran poder me ha mostrado que eres Dios El motivo de mi alabanza es porque Él me ha salvado Con su gran poder me ha mostrado que Él es Dios Poderoso, victorioso, exaltado sea su nombre Él es Dios fuerte, Dios poderoso, Él es el Rey Poderoso, victorioso, exaltado sea su nombre Él es Dios fuerte, Dios poderoso, Él es el Rey Digno, 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 eres tú Santo, 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 eres tú Fuerte, 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 eres tú, oh mi Señor Digno, 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 eres tú Santo, 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 eres tú Fuerte, 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 fuerte eres tu, oh mi Señor Oh mi Señor ¡Por eso te alabamos, mi Dios! ¡Por eso te alabamos, mi Dios! ¡Por eso te alabamos, mi Dios! ¡Sigan adelante, pastores, ministros de Dios! ¡Elea la buena batalla, pastores, ministros de Dios! ¡Sigan adelante, pastores, ministros de Dios! ¡Elea la buena batalla, llevando, llevando, llevando vas! ¡La palabra de nuestro Dios, llevando, llevando, llevando vas! ¡La palabra de nuestro Dios, a cada corazón! La palabra sembrando vas, a cada corazón ¡La palabra sembrando vas! ¡Si en la lucha no puedes clamar, si cansado te encuentras ya Su gran poder te dará, su paz y su amor, tu alma llenará De igual manera, un saludo muy especial A todos los pastores, a todos los pastores, ministros de las diferentes congregaciones Hermanos en Cristo ¡Sigamos adelante, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo! Y a ti, amado pastor, Eugenio Cotor Huanca Siga adelante, como todos los pastores, en el distrito número 28, Huanca Pastores ministros de Dios, sigan adelante Pastores ministros de Dios, pelea la buena batalla Llevando, 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 la palabra de nuestro Dios Llevando, llevando, llevando vas, la palabra de nuestro Dios A cada corazón, la palabra sembrando va A cada corazón, la palabra sembrando va Si en la lucha no puedes clamar, si cansado te encuentras ya Tu gran poder te dará, su paz y su amor tu alma llenará Si en la lucha no puedes clamar, si cansado te encuentras ya Su gran poder te dará, su paz y su amor tu alma llenará Si en la lucha no puedes clamar, si cansado te encuentras ya Su gran poder te dará, su paz y su amor tu alma llenará Si en la lucha no puedes clamar, si cansado te encuentras ya Su gran poder te dará, su paz y su amor tu alma llenará Su gran poder te dará, su paz y su amor En este tiempo donde la confusión y la oscuridad reina Existe una luz que puede cambiar por completo tu vida Como está escrito en su palabra Mirad a mí y sed salvos Todos los términos de la tierra Porque yo, yo soy Dios y no hay más Dice el Señor Gracias Señor Hoy vengo ante ti Con grito y humillado Buscando tu perdón Justo delante de tus pies Para recibir tu amor Para pedirte que transformes mi vida Y me llenes con tu Espíritu Santo Vengo ante ti Con grito y humillado Vengo ante ti Señor Jesús Vengo ante ti Reconozco mis faltas Vengo ante ti Señor Jesús Mostrado ante ti Confieso mis pecados Mostrado ante ti Recibo tu poder Recibo tu perdón Mostrado ante ti Mostrado ante ti Busco tu presencia Mostrado ante ti Recibo tu perdón Espíritu de Dios Espíritu de Dios Desciende a tu pueblo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Desciende a tu pueblo Espíritu de Dios Llena todo ser Llena todo ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llega mi corazón Amado Señor, amado Señor